Compadrito a la violeta, si te viera Juan Malevo, qué calor te haría pasar. No tenés siquiera un cacho de ese borracho paldeado de los mozos del hogar. El escudo de los guapos no te cuenta entre los suyos por razones de valer. Tus ribetes de compadre te engrupieron, no lo dumes, ya sabrás por qué. Compadrón, prontuareado de vivillo y yo entre los amigotes que te siguen. Sos pa' mí, aunque no quieras, compadre sin escuela, letallo de batán. Compadrón, cuando quedes viejo y solo, colo, compadrón, y remande en tu retrato. Gato, notarás que nada has hecho, tu berretín desecho verás desmoronar. En la timba de la vida sos un naipe sin arrastro, en el naipe salidor. Y en la juerga de este mundo sos un débil pa' el viabazo, pa' el laburo y el amor. Y aunque luzcas en tu verba, pintorescos contra flores pa' munirte de caché. Compadrón, prontuareado de vivillo y yo entre los amigotes que te siguen. Pienso pa' mí, aunque no quieras, compadre sin escuelas, retazo de vacán, compadrón. Cuando quedes viejo y solo, colo, compadrón, y remande en tu retrato. Gato, notarás que nada has hecho, tu berretín desecho verás desmoronar.